Hola, buenos días. Hoy es 13 de agosto del 2014. Son las 6 y 25 de la mañana. Hoy más temprano que habitualmente. Bueno, la sesión de ayer, la del día 12. De nuevo lateral sin ninguna tendencia definida. Sí que es cierto que, bueno, relativamente descendente, pero lateral al fin y al cabo. O sea, la idea de que seguimos dentro de un lateral y ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta es la octava sesión que estamos moviéndonos dentro de un rango lateral. No olvidemos que después de toda esta caída con todo este volumen, lo comentamos el primer día. Tanto volumen es normal que ahora de alguna manera lo tenga que digerir. Era normal también que viniese a la zona de 1.890, incluso que buscase el back. Bueno, y está en eso, ¿no? Y no hay que... no tiene por qué llamar la atención. Pero ya saldrá, seguro. Ayer comenzó... bueno, antes del brokerage inicial hubo un movimiento a corto con noticias. Ahora, lo que se podría entender, teníamos la zona de soporte significativa en 2.850, volumen de parada, el típico latigazo, también con volumen. Aquí en el fondo lo que hay es una divergencia y el precio luego se recupera. Justo con el brokerage, claro, el momento del brokerage hay que ser honesto y para la operativa. Tiene muchos matices porque es muy volátil, puede pegarte un par de quiebros. En ese momento el profesional está posicionándose, está trabajando. Y ya sabemos que tenemos que esperar a que lo haga y luego plantear cuál puede ser la acción a tomar, ¿no? Por lo tanto, claro, la idea del largo con todo este volumen aquí, junto con el parada, latigazo, spring, para el largo, evidentemente, es muy interesante a nivel operativo. Y como idea, hay que quedarse con esta idea para el posible largo. Ahora, materializarlo en el brokerage, en el segundo minuto del brokerage, yo ahí tengo mis dudas, ¿no? Pero bueno, ahí queda y siempre es bueno señalarla. Para eso están estos vídeos. Bueno, intenta tirar para arriba. En principio volumen, ¿por qué no de intención? Es cierto que no termina de romper el techo previo, pero con todo este volumen aquí a la izquierda y abajo, y además con un contexto alcista de fondo, pues bueno, la tendencia es la que es. Pero se queda aquí. Y aquí hay una reacumulación y, por lo tanto, todavía el largo tiene buen feeling, pero va a tirar para arriba y rápidamente se da la vuelta. Muy laterales. No olvidemos que ya estamos media hora y que el precio no terminaba de coger tendencia. Aquí parece que lo tratan de reacumular justo exactamente en el volumen previo. Pero, ojo, cuando hablo de reacumular estoy hablando del contexto alcista, pero si al final el precio va a tirar y se queda sin demanda, eso ya es que no es culpa nuestra. Es lo que habrá que intentar tener la cintura rápida para no secarse con el largo, porque tiene que ser largo. Y luego, pues, se cancela la idea y hasta que el precio se defina. Tira corto, pero con muchísimo volumen. Hay que tener mucha desconfianza. O sea, es decir, realmente esta caída, desde aquí hasta aquí, fue, yo creo que operativa. Lo que pasa es que a nivel de entender la sesión, o sea, a nivel de hacer un resumen, todo tiene matices. Pero aquí hay impulso, corrección, igual esta no es tan nítida, pero luego rompe con volumen. Aquí hay una zona de entrada muy interesante, sobre todo cuando además se vulnera todo el volumen este de la izquierda. Con el handicap del suelo muy cerca, pero bueno, corrección sin volumen, no demanda, también se podría haber puesto aquí. Y tiramos para abajo, pero volumen de parada. Luego se desaparece la oferta, primer largo sin mucha actividad del volumen, muy habitual. Y corrección, corrección además reacumulan. Esta idea de reacumulación aquí, básicamente la de aquí, o la de aquí. Que aquí no haya demanda, no quiere decir que luego no lo pueda haber. Y luego aquí en el corte, después de este mini corrección, donde se nota ya la falta de presión vendedora. Pues para mí un largo obligado, un largo más que interesante. Recuperando las zonas, es decir, todas las características buenas. Largo, pero es que no tiene recorrido, no está mal tampoco. Estamos hablando de 29, pues un punto, un punto y pico. Pero los movimientos del siglo, pues ya sabemos que no son habitualmente. Bueno, se queda sin demanda, lateraliza. Aquí en principio, lógicamente puede haber duda de si hay falta de oferta o falta de demanda. Pero en cuanto el precio vuelve a caer, pues es que es por deducción lógica. Bueno, cae con intención, corrección sin volumen, intención, corrección sin volumen, y ya parada muchísimo volumen. Recupera, recupera la zona con intención, recupera todo este volumen. Se queda en una plana y vuelve a cortar para arriba. De nuevo, pues una buena foto. Pero siempre decimos lo mismo, ya en ese último tercio de la sesión, pues poco se puede hacer, o ya puede merecer la pena no estar. O sea, como en mi caso, ya no, evidentemente, aparte de ayer concurso, a partir ya de las 7 por ahí yo no estaba en el mercado. Pero independientemente de eso, no es la mejor franja para operar. Bueno, esto es una opinión personal, sobre todo si lo cogemos más tarde de las 9. Es que mucho no queda y ya no tiene sentido. Y bueno, poco más. Vamos al gráfico de 60. Lo dicho, seguimos básicamente encerrados. Sí que aquí se define un posible impulso, corrección, pero no terminamos de salir de este lateral, relativamente expansivo. Bueno, vamos a esperar que termine. Las zonas siguen siendo las mismas. Se pueden ver aquí. Evidentemente se pueden sacar directriz o corrección en la parte 0B y su paralela. Ya tenemos, pero trabajemos con pocas líneas y luego ya la sesión intradiaria nos seguirá dibujando zonas interesantes seguro. Bueno, pues nada más, que vaya bien la sesión y nos vemos mañana.